Si yo hubiera sabido Me dejaste solo y triste, el corazón destrozado Quería casarme contigo, es verdad lo que te digo Hoy no quieres que yo sea, ni siquiera tu amigo No podré vivir sin ti, y por ti voy a morir Si tú vienes a mi lado, se acabará mi sufrir Yo no sé lo que me has dado, que por ti mucho he llorado He llegado a pensar, que me tienes embrujado De verdad como lamento, el día que te conocí Nunca me puse a pensar, que me pagarás así Ahora solo y derrotado, me quedo con mi dolor Fuiste muy mala conmigo, y jugaste con mi amor Yo no sé lo que me has dado, que por ti mucho he llorado He llegado a pensar, que me tienes embrujado De verdad como lamento, el día que te conocí Nunca me puse a pensar, que me pagarás así Ahora solo y derrotado, me quedo con mi dolor Fuiste muy mala conmigo, y jugaste con mi amor